¡Ajá! Volvió la mejor sección del canal, nada, todos sabemos que la mejor es los tier list. Ok, la primera pelea de Naruto y Sasuke es una de mis favoritas de toda la franquicia. No tanto por la acción como tal, porque la pelea dura como dos minutos, pero es lo que hay detrás, todo lo que significó. Pero no tuvo un ganador, así que me toca a mí como persona random de internet decidir quién fue el que ganó. ¿Qué tal chicos y da? Y esto es... ¿Quién debió ganar? La pelea empieza con Sasuke en el hospital, frustrado ya que se da cuenta que Naruto lo ha superado en todo. Itachi fue a Konoha y él pensó que iba por él, sin embargo, se entera que la misión de Akatsuki era Naruto. Y bueno, Itachi lo convierte en un meme, obviamente. Este Sasuke sí que era Sasuke, no era el emo sensible tonificado aún. Por lo que Naruto, el niño ese sin talento, que todo le sale mal, lo haya superado era una cosa increíble. Sakura lleva rato hablándole y hasta le compró unas manzanas. Pero Sasuke solo escucha bla, 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 porque estaba procesando su frustración. Y por ahí llega Naruto. La pobre Sakura estaba picándole unas manzanitas con tanto cariño. Y el hijo de p*** le tumba el plato de un golpe. Pero, a diferencia de Shippuden, aquí sí tiene una razón para ser un cretino. Su hermano, la razón de su odio, lo pisoteó. Y todos buscan, es a Naruto y no a él. No es que esté a favor de que tratara sea su esposa, eh, cuidado. Para nada, como dije, es un hijo de la grandísima. Por hacer esto, pero al menos, tiene una razón. Punto para Sasuke por tener sentido en la primera parte de Naruto. El rubio se queda como, ¿qué pasó aquí? Y Sasuke lo ve con una cara de pocos amigos y le dice para pelear. Naruto le responde básicamente con un, Te pica el jaimico, man, si te acaban de sanar, cálmate. Sasuke se da cuenta que Naruto no va a hacer nada, a menos que lo provoque. Y justo eso hace. Saca sus ojitos mágicos y le dice que si cree que le hizo un favor, insultándolo a él y a Tsunade en el proceso. Y uff, miren, tú le puedes decir a Naruto, menso, torpe, hijo de Hiruzen, lo que sea. Pero algo que no tolera es que le menciones a sus seres queridos. Y obviamente, Naruto toma el anzuelo. Sasuke le recuerda las veces en las que éste le ha propuesto pelear. Y le dice para arreglar esto ahora mismo. Hasta le dice que si tiene miedito o qué. Ya saben, la típica frase esa de Brawukon cuando no tiene nada inteligente que decir. Y Naruto le responde con una sonrisa. Y acepta. Dato curioso es que el tipo al caminar pisa sin piedad las manzanitas que le había picado Sakura. Wow, es decir, sí, entiendo por qué Sasuke está así, pero wow. Mire, yo soy Sakura y jamás en la vida vuelvo a hablarle a este tipo, por muy guapo y vengador que sea. Increíble que hayan terminado juntos. Estos dos tienen una relación súper tóxica, Dios mío. Igual me encanta el Sasuke, a quién engaño. Los dos van al techo del hospital y Naruto dice que siente algo raro en su estómago y se empieza a emocionar, hasta se ríe. Sasuke le pregunta que qué es tan gracioso. Y él le dice que no, no es que le dé risa, es que está emocionado. Le emociona solo pensar cómo lo va a volver papilla. El progreso que ha tenido Naruto es tal que, a diferencia de otros tiempos, Sasuke esta vez sí toma en serio lo que dice. De inmediato recuerda que Hitachi venía, era por Naruto. Por lo que muy en el fondo, él sabe que ahora Naruto sí lo puede derrotar. Dios, el progreso del Jesus es tal que Sasuke entiende que puede perder, man. Nah, es mi héroe. Sasuke le intenta responder de forma inteligente, diciéndole que es un perdedor. Pero Naruto le responde con seguridad y le dice que no es así. La confianza de Naruto es tal que Sasuke se altera y le responde con insultos. Es más, hasta Naruto se da cuenta y se lo hace saber, diciéndole que usualmente está muy tranquilito, pero que hoy lo ve un poquito chillón. Hasta le dice que si se está retractando a la pelea, what? Pero miren, lo que hace tan grandiosa esta escena no son las palabras de Naruto, ni la reacción de Sasuke. Es lo que hay detrás de esto. Él siempre estuvo a la sombra de Sasuke en todo sentido. Hasta con los demás, él estaba a su sombra. Tú eras Sasuke esto, Sasuke aquello, jebre, jebre, jebre. Él es el genio y tú no. Pero aquí, Naruto gracias al trabajo duro que tuvo con Jiraiya, aquí puede decirle estas cosas con bases. No lo dice por decir. Es que ahora, gracias a su esfuerzo, está en una posición equitativa a la de su rival. Y lo importante es que este Sasuke era el Sasuke genial, el cual se da cuenta que ha sido superado. Y su única salida fue drenar su frustración en un combate. ¡Qué excelencia, man! No sé, man, hagamos la primera parte de Naruto. Es espectacular, sigamos. Aquí ocurre la clave de este combate y lo que ocurriría en el manga. Naruto le dice que se ponga el protector de Konoha, pero Sasuke se rehúsa, diciéndole que ni siquiera lo va a poder tocar. Pero Naruto le dice que no es eso. Le dice que es para probar que están luchando de igual a igual, como ninjas de Konoha. Pero Sasuke sigue rehusándose y dice que no se compare con él. Esto indica el estado mental en el que estaba. Ya sus vínculos con Konoha no valían nada, porque no fueron suficientes para derrotar a Itachi. Así que esta pelea ya no era algo de rivalidad para él. En ese instante era netamente de enemigos. Una forma para Sasuke de destruir su frustración. Y bueno, aquí ya tiene su famoso grito que, oh, es otro meme. Empieza a intercambiar golpes en un duelo de Taijutsu. Y Sasuke acerta todo. Incluso le da una patada. Y lo manda contra las sábanas que estaban col... ¡Loco, las sábanas! Las sábanas estaban aquí limpias y secándose y estos dos ensuciándolas. No saben lo tedioso que es lavar esas cosas. ¿Qué culpa tiene la señora de servicio de su duelo amoroso? Pero bueno, cuando cree que lo tiene acorralado en el suelo, Naruto desapareció. La escena hace énfasis en el Sharingan de Sasuke. Como diciendo que Naruto fue más rápido y astuto que su vista. Sasuke salta para evitar un ataque sorpresa. Pero se da cuenta que Naruto está en uno de los tanques de agua. Y ahí este salta y le da de lleno en el rostro. Esto es importante porque aquí Naruto demostró que puede golpearlo. Y que está a su mismo nivel. De hecho, Sasuke también lo entendió. Y se enoja. Continúa la pelea de Taijutsu y Sasuke empieza a golpear a Naruto. Mientras este está cubierto con la sábana de... Ah, pues, pero ¿y entonces? ¿Por qué tienen que ensuciar las sábanas de la pobre señora? ¡No entiendo! Sigue intercambiando golpes con Taijutsu. Pero Naruto se cansa de tonterías. Y procede a hacer el primer ninjutsu. Unos kagebunshin. Sasuke entiende que Naruto ahora va en serio. Y se sorprende. De hecho, dependiendo del punto de vista, hasta se preocupa. Naruto ataca. Pero Sasuke se defiende con un Taijutsu espectacular. Cada uno de sus movimientos son precisos y justos para defenderse de cada clon. Sin embargo, Naruto va a una apertura y logra conectarle una patada para aplicarle el Naruto Rendan. Sasuke en el aire va realizando los sellos del catón. Y obviamente, pudo defenderse del combo de Naruto. Es decir, esa cosa se la copió de él. Diablos, Naruto. Yo sé que ahora eres un crack, pero no seas malo. ¿Cómo le vas a hacer la técnica que le robaste a él mismo? ¡Ah, te pasaste! Y ahora es Sasuke quien va a ejecutar ninjutsu. Naruto queda impotente. Mientras Sasuke, utilizando el Gokakyu no Jutsu, le destroza todos los kagebunshin. Que creó de un golpe. El ataque de Sasuke es espectacular. Porque cubre casi todo el te... ¡Las sábanas, no! ¡No, ahora sí se pasaron! ¡Espero que el Sasuke ese le pague las sábanas a la señora, la p... ¡Madre! Pero cuando el fuego se disipa, Sasuke se da cuenta que Naruto está realizando una técnica que él nunca había visto. Además, por la postura de Naruto y el movimiento de chakra, Sasuke entiende que esa técnica es peligrosa. Luego de maldecir una vez más los poderes de Naruto, en el aire él empieza a realizar el Chidori para intentar contrarrestar. Los dos van a chocar sus técnicas, hasta que se dan cuenta que Sakura viene corriendo hacia ellos. Aquí hay otro detallito. A pesar de la frustración de Sasuke y las ganas de redimirse que tiene Naruto, los dos tratan de detener el golpe que tienen para salvar a Sakura. Aquí no les importó su rivalidad, le dieron prioridad a la vida de Sakura. Hace unos momentos Sasuke se cegó y vio a Naruto como un enemigo, pero aquí tomó conciencia y quiso detenerse. Es un detallito, pero que dice mucho de lo grandioso que son estos dos personajes. Sin embargo, la muerte de Sakura es inminente, pero justo ahí aparece Kakashi. Y con un movimiento lleno de estilo y talento, logra desviarlos a los dos de su trayectoria, lanzándolos contra los dos tanques de agua del hospital. Kakashi rápidamente se da cuenta de la técnica de Naruto y queda sorprendido. Que ya vamos a hablar de esto. Los dos chocan contra los tanques de agua y se ve el impacto que tenía cada una de sus técnicas. El tanque de Naruto solamente bota un chorrito de agua, mientras que el de Sasuke era una cascada, básicamente. El complejo de inferioridad de Sasuke es tal que lo primero que hace es ver cómo quedó el tanque de Naruto. Y este sonríe sintiéndose ganador y superior una vez más. Se va por la parte de atrás del hospital y ahí ve los tanques por detrás. Y se da cuenta que el tanque de Naruto quedó aún peor que el de él. Pero un rato largo, es que no hay comparación. Al punto de que Sasuke entiende y acepta que es inferior, porque incluso se pregunta hasta qué punto va a llegar Naruto. Y en esencia, ese fue el combate. Ahora, antes de decidir quién ganó, les voy a decir algo. Toda esta pelea, desde que Sasuke está acostado en el hospital hasta que ve el tanque de Naruto por detrás, es una genialidad absoluta. Una obra de arte de Kishimoto, que demuestra que el tipo de verdad es un genio. Primero construye la pelea de forma fantástica. Nos da un Sasuke impotente, que acaba de vivir otra experiencia traumática. Él pensaba que ya estaba cerca de Itachi y que estaba haciendo las cosas bien. Sin embargo, su hermano le hace entender cómo de verdad son las cosas. Aquí tenemos un Sasuke lleno de razones para pelear con Naruto. Naruto por su parte también queda perfecto, porque aquí él desde el principio no se nota muy convencido. Incluso trata de calmar a Sasuke. Sin embargo, este cuando lo presiona y le recuerda que es un perdedor, hace que cambie de opinión. Aquí Naruto se le presenta una oportunidad idónea para demostrar que no es inferior a Sasuke y no la desperdicia. Sin embargo, no lo transforma en su enemigo. Más bien, le exige ponerse el protector para luchar como iguales de Konoha. Aunque llevaba toda la vida a la sombra de Sasuke, nunca lo dejó de ver como un compañero, porque él hasta la fecha, hasta esta parte del manga, no le había hecho algo como para dudar de su amistad. Y así es que se hace. La construcción de esta pelea es fantástica. Segundo, lo que se estaba jugando. El ver el tanque de Naruto fue el último empujón que Sasuke necesitaba para irse. Ella de por sí perdió el vínculo con la hoja, como comenté. Pero fue la superioridad de Naruto, lo que forza a Sasuke a tomar una decisión. Y esta fue irse con Orochimaru. Aquí Sasuke tiene un motivo sólido para abandonar la aldea. No solo no le llega ni a los talones a su hermano, sino que el niñato que él siempre se burlaba, lo acaba de superar. No tiene nada que hacer aquí. Excelente, así se hace. Naruto por su parte aquí demuestra que no tiene nada que envidiarle a Sasuke. De hecho, la utilización del Rasengan es una cosa espectacular. Sí, a lo largo de Shippuden Naruto lo usa tanto que de cierta forma pierde como el encanto. Pero recordemos que aquí lo había usado poquitísimo. Y además, esta es una técnica legendaria en la villa. Kakashi queda sorprendido porque sabe que solo él, Minato y su majestad Jiraiya la saben usar. Pero de repente, ve que ese niño puede usarla. ¿Recuerdan todas las escenas donde él confunde a Naruto con Minato o con Jiraiya? Aquí fue la primera vez en donde de verdad Kakashi entiende que Naruto se encontraba en el camino a superarlos a todos. Y el Rasengan es la prueba del vínculo que tiene con el cuarto Hokage. Tercero, hasta la pos-pelea es genial. Jiraiya llega a la escena y Kakashi le dice que por qué le enseñó esa gran técnica a Naruto. Que él todavía es muy joven. Y Jiraiya le responde que lo mismo aplica para ti. Le enseñaste el Raikiri a Sasuke, qué cara tan dura. Todo, man. Todo lo que conlleva esta pelea me fascinó. Entonces, ¿quién debió ganar? Sin dudas, Naruto. Si el choque se daba, Sasuke iba a perder sin lugar a dudas. Incluso Kakashi lo confirma cuando habla con Jiraiya. En el Valle del Fin cuando chocan sus ataques, Sasuke tenía el sello maldito liberado. Y Naruto estaba malherido, con un solo brazo. Aquí están equitativos. Y el daño mostrado en el tanque demuestra esto perfectamente. Y en dado caso que por un guionazo el Chidori venciera al Rasengan, luego vemos que Sasuke atraviesa a Naruto. Y este despierta los poderes del Kyuubi. Aquí Sasuke no tenía el sello maldito en su totalidad. Por ende, Naruto lo hacía pedazos en este hospital sin lugar a dudas. Pero independientemente del resultado, aunque fue corta, es una de mis peleas favoritas de la franquicia. Simplemente por todo lo que representa. Y más que nada porque esta pelea de Naruto vs Sasuke es sin dudas Naruto en estado puro. No te vayas todavía. Si te gustó este video, porfa suscríbete. Y si quieres regálame un like, eso me ayuda uff muchísimo. Y si quieres apoyarme más, puedes unirte a los VIP en el botón de unirse que está aquí abajo. Ahí hay más información. Hay muchos beneficios. Como hablar conmigo directamente en el super stream mensual. Y bueno, si quieres puedes seguirme en Facebook e Instagram como me dicen Dai. O en Twitter como Dai te dice. Listo, terminé mi discurso. De verdad, mil gracias por su apoyo. En serio, muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima.